Música Yo soy la copla que te quema, soy la letra que te enciende, de la noche de febrero soy fuego, soy duende, que despierte en la voz dormida, que los versos requieren energía, que se encienda de nuevo la llama, que prendan las almas con esta canción, que las penas sean alegría, que se cuente en historia prohibida, que los días se hagan eternos, que rellen los sueños en tu corazón. Música Siento que mi alma en mi entraña va a explotar, siento que de nuevo se apodera de mi vida este disfraz. Música 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 ¡Vamos! 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 El día que este mundo me transiste poniéndome en tu pecho me miraba y yo pa' mi adentro me decía mi madre la amacuaba Tratarla con cariño a mi buen hijo qué lindo que sentir cuando te abrazas el que ya no la tiene a su herida daría lo que fuera por besarla la amacuaba es la palabra más bonita es la sonrisa y la caricia es un te quiero que se escapa del corazón sé que hubo días por rebeldía que el chiquillo dibujó te daba te daba y aunque sufría me comprendía y con amor siempre me perdonaba no hay palabra para dar la gracia por cada noche que me regaló el que la te que no la quiera es tan solo un mal nacido yo que la te que la quiero sin que no hay nada más bonito que la madre que me es tan solo un mal que la madre que me es tan solo un mal 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 y es tan solo un mal valentía con el miedo, sabiendo que su cuerpo le fallaba, un canto con su mano en su pecho, María sufriraba. Con toda la diferencia que crecía, y echándole narices a la tristeza, mirándose al espejo se decía, que ella ganaría esa guerra. Y va, con su pañuelo por melena, y hasta la aplaude en la acera, que no hay señora más bonita que en la ciudad. A su amiga, dice María, que no se olvide que hay que reer, mirizarse, y que algún día le mostraría la asociación de luchazón. Trae el cáncer, y en su tormento, que los gobiernos dan de millones de gloria y poder, y no significa que vengan por salvar a tantos enfermos. Pero María cada día para el mundo es un ejemplo de lo que vale una mujer. que no hay una mujer. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mueve, eh! ¡Mueve! ¡Mueve, niños! ¡Muena! ¡Muchas gracias! 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 En un vuelve de la cocina Yo tengo un cajoncito de medicina Las hay de todos los colores También de todos los sabores Las tengo para almorrarme Y para angina Pastillas, supositorio Alcohol, amirina, yodo Carabes, pararatos y mil cosas más Pero hay algo sospechoso Una casa de viagra por la mitad Mi hermano dijo que no la necesitaba Mi padre hace mucho tiempo Que no sabe cómo usarla Mi abuelo se fue corriendo para su cuarto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La ternura que yo me ha dado es coja y gata, ya voy a decir a mi abuela, que bien que mi mala papá, la ha dibujado un hombre cariño, que te he dejado el temor que todo aboró, y cuando llegue el momento más ardoroso, te voy a llevar al vuelto y verás que nada vos querés más gordo. Ese ale carbón al fuego que se prenda bien la hoguera, que aunque yo sea tu duende y tú mi primavera, la forma que te mueve, niña, tus ojos que me esperan, los besos de tus labios me queman, me queman, me queman, me queman, me queman. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Yo soy de alegría y pena, de camarón y de falla. Yo soy de mi madre y mi abuela, de paro, de libertad, de rabia. Versos de poeta, versos de poeta, de soles que marcan guitarra con forma de lava. Te amas, tan guapas que brillan más fuerte que el sol. Versones de tardes de mayo que en flores se calan. Y flores chiquillas que te llevarían a estar tu albón. Falcón que es frontera que marca mi infierno y mi cielo. El cielo sería besarte si lo pides todo. Que tú me encadenas mi vida, mi sangre y mi alma. Y el alma la dejo vendida en tu alma. Por ser andaluz, por ser andaluz, por ser andaluz. Y que todo el mundo ya sabía, para la cosa que servía. Y que todo el mundo ya sabía, me equivocaba. Y cuando entendí su pecho oía, que en ese bosque no sería. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!